Solo me imagino lo que será caminar junto a ti Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré O de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré Cantaré aleluya o sin el habla me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Ese día vendrá Y me encuentre yo De pie frente a Dios Solo me imagino Solo me imagino Cuando adorar Será lo que haga Por la eternidad Por la eternidad Solo me imagino Solo me imagino Por la eternidad Rodeado de tu gloria Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Danzaré en tu corazón Danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré O de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré Cantaré 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 Aleluya O sin el habla me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria Tener a tu gloria Que sentirá mi corazón Que sentirá mi corazón Es el corazón Danzaré en tu presencia No en quietud me quedaré O de pie ante tu gloria O de rodillas yo caeré Cantaré Cantaré Aleluya, oh sin el habla me quedaré Solo me imagino 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 Cuando adorar Será lo que haga Por la eternidad Solo puedo imaginar Estar delante de tu presencia, oh Dios Rodeado de tu gloria, oh Dios Rodeado de tu hermosura Yo te adoraré Te adoraré Oh mi Dios Oh mi Dios Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Cuando adorar Será lo que haga Por la eternidad Por la eternidad